El Banco de México aumentó el rango de crecimiento de nuestro país para llevarlo de 1.5 a 2.5%, donde se encontraba de 2 a 2.5%, claro, estoy hablando de 2017. El gobernador del Banco Central, Agustín Carstens, destacó el crecimiento de la economía y confió en que la inflación estará cercana al 3% para finales del próximo año. Además, también destacó de manera textual que en un contexto en el que los problemas de inseguridad pública han aumentado, se torna de particular relevancia tomar acciones para impedir que este factor cobre mayor importancia como obstáculo para el desarrollo económico del país. Eso dijo de manera textual Agustín Carstens. Y aquí parte de lo que hace una hora mencionaba el gobernador del Banco Central. La incertidumbre de la renegociación ha mantenido niveles bajos y creo que ha desestimulado en el margen algunas inversiones, lo cual cambiaría si hay una renegociación exitosa de este tratado. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.